Produjo un error y no me dejó continuar, pero bueno, ya estoy otra vez en vivo, esperemos que no tenga problemas con, se me canceló. Vuelvo a entrar. Se pone como que el sistema se, no sé si les ha pasado, cuando tienen deseos de hacer algo así como rapidito, las cosas se enredan. Ayer me cancelaron a Facebook, hoy ya la señal se dañó, en fin. Continúo con mi reto de 45 días, continúo con este reto, listo. Cuatro razones por las que no he logrado mi peso ideal. Voy a hablar de esas cuatro razones. Como te estaba diciendo, me ayudas a compartir el video que Facebook me lo canceló en el preciso momento en que lo iba a compartir. Hola Lupita, ¿cómo estás? Estoy aquí, ayúdenme a compartir el video, compartir este, lo voy a compartir en mi página. Las personas que estén en sobrepeso, que no han logrado su peso ideal, las personas que tienen ese problema porque es un problema, es una enfermedad, de pronto no está certificada a nivel de ciencia y decir que la obesidad es una enfermedad. Estás obeso porque estás enfermo, porque hay algo en tu cuerpo que le tienes que prestar atención y no es simplemente que eres un desorganizado, que eres un que no tienes disciplina. Porque acuérdate, la disciplina, la determinación y la decisión solamente es el 5%. El resto es algo involuntario que está en nuestro cuerpo y de eso quiero hablar hoy. Cuatro razones por las que no he logrado mi peso ideal. En la medida en que vaya escribiendo, por favor, me escriben. Yo no voy a leer en este momento lo que me escriben para no desconcentrarme y luego entonces ya empiezo a compartir. Pero, por favor, me escriben cualquier duda, cualquier cosa. Si no sé la respuesta, yo con mucho gusto les busco una respuesta después, pero listo. Entonces, vamos a ver, tu cuerpo se ha hecho resistente a las dietas. Mi cuerpo se ha hecho resistente a las dietas. Seguramente ya se han hecho todas las dietas llenas de alimentos prohibidos. Y quiero decirles que como subí en el video del día número uno, está mi testimonio, están las fotos para que lo vean. El que no lo haya visto, por favor, lo mira porque de esa manera no repetimos, sino que vamos avanzando. Pero hay un momento en que tengo que repetirlo para poder que haya una comprensión de este video. Subí 50, perdón, subí a 150 libras. Tengo un problema de que bajo de peso a 130 y vuelvo y me monto a 150. Cuando estoy en 150 me alarmo. Estoy yendo donde nutricionistas, estoy yendo al endocrinólogo, estoy yendo al médico, estoy yendo porque quiero saber qué es lo que hay en mi metabolismo que me tiene de esta manera. Entonces, tu cuerpo se ha hecho resistente a las dietas. ¿Por qué? Porque yo hago todas las dietas, si ustedes vieran todos los libros que yo tengo, la dieta de South Beach, en fin, una cantidad de dietas. Y sobre todo, hay algo que cuando vamos donde el nutriólogo o el nutricionista nos dicen una lista de alimentos y miren todo lo que me dijeron no. Entonces, esos alimentos prohibidos que no puedes comer, no puedes quemar y solamente vas a tomar jugos. Y hacen una lista de jugos y todo el día punto de jugo. O hay otros que dicen, no, vamos a comer solo proteínas, solo proteínas, no vas a involucrar carbohidratos. Otros dicen, no, vas a tomar solo batidos, el batido por la mañana, el batido por la tarde, el batido por la noche. No, otros dicen, solo frutas. No, otros dicen, no, solo verduras. Entonces, el solo hecho de decirle a nuestro cerebro reptiliano y para que entiendan qué es el cerebro reptiliano, nosotros tenemos tres cerebros y tenemos uno que es el reptiliano. Te invito a que peleas este libro porque vas a poder comprender más de lo que nosotros estamos haciendo en el reto. El reto está basado en este libro porque nosotros necesitamos entender que nuestro cerebro genera unos neurotransmisores, pero eso lo vamos a ir trabajando, digamos, en la medida en que, en la medida en que vamos avanzando. Entonces, déjenme. Oh, my God. Ustedes saben. Listo. Este libro me ha ayudado muchísimo a poder entender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona. Y cuando yo voy a una compañía, no estoy hablando mal de la compañía porque ellos hacen su mejor trabajo. Lo que pasa es que si yo lo combino con lo que es la neurociencia y lo combino y digo, ok, es que el cerebro reptiliano, y empiezo a ser una persona que comprende desde otro punto de vista. Entonces, entiendo que mi cuerpo, que es la primera razón por la que no he logrado mi peso ideal, es porque mi cuerpo se ha hecho resistente a la dieta. Por favor, escriba eso. Recuerda tener un cuaderno, este cuaderno se va a llamar reto de 45 días. En mi caso es para bajar 20 libras de peso. En el caso tuyo no sé cuál es tu reto, pero yo me voy a enfocar 45 días a hablar de estoy gorda, me abandoné y voy a armar todo un, digamos, un libro de toda la información que yo he encontrado. Cada uno va a poner su propio reto, pero el mío especialmente va a ser este. Entonces, esas restricciones y lo que más me gusta es que voy, esto vale dinero, hay que pagar dinero para ir donde el endocrinólogo, hay que pagar dinero. Para hacer todo esto hay que invertir dinero, pero vale la pena invertir en niña. Ese es otro libro que digo, invierte en ti, tú eres el mejor activo. Entonces, no logras bajar de peso y a los pocos meses, entonces yo de pronto logro bajar de peso como lo bajé en diciembre, pero hoy en agosto vuelvo y peso las mismas 150 libras y vuelvo a rebotar, el famoso peso rebote. Lo que haces en realidad es enloquecer tu sistema hormonal y metabólico. Estás enloqueciendo a tu pobre cuerpo que él no entiende. Recuerda que tu cuerpo se adapta a los cambios. Al principio le cuesta, pero luego él se adapta así, que si comes lo mismo, siempre comes lo mismo, entonces todos los días te tomas el batido, todos los días te tomas el jugo de tos, todos los días comes fruta, todos los días. Y comes solamente un tipo de cosas y una restricción del no, tu cuerpo al principio se va a resistir, baja de peso, te dice, ok, me mataste del hambre, me coidiste, pero el día que me des comida me la voy a quedar toda porque usted después me va a hacer sufrir. Y ese cerebro reptiliano amarra la comida y no la deja salir y por eso es que te da estreñimiento porque te está castigando, porque cuando piensas en dieta, él dice, alerta, alerta, María, me va a hacer dieta, me va a poner a sufrir. Me imagino todas esas baterías en el intestino, ay, no me van a dar comida, me imagino cómo sufrir, ay, qué pecado en mi estómago, yo no le voy a volver a hacer eso tan horrible. Entonces, si comes lo mismo todos los días o haces los mismos ejercicios, siempre el cuerpo se va a adaptar y entonces viene la rutina, la desilusión, deja la dieta porque dices esa restricción del no a la joda, yo vine a esta tierra a comer, ¿cuáles son esos placeres que más tenemos? Díganme, ¿cuáles son esos placeres que ustedes tienen? ¿Qué es lo que más placer le da al cuerpo? A ver, escríbanme, ¿qué es lo que más placer le da a tu cuerpo? A mí me da placer comer, a mí me da placer dormir, a mí me da placer beber, a mí me da placer bailar, a mí me da placer ir al baño, hacer popó, hacer orinar, a mí me da placer todo lo terrenal, todo lo que es comer, beber, dormir, como decimos nosotros en Colombia y ya va a salir la paisa, ay, me gusta comer, beber y pichar, como es un dicho paisa, para el que conoce, para el que es de otro país, es tener sexo, ese es en otro lenguaje. Entonces, esas simples cosas como comer, dormir, beber, ir al baño, hacer cosas naturales de sobrevivencia, eso lo domina el cerebro reptiliano. Al restringírselo, usted le está dando una pela y él no le va a hacer caso. Entonces, concluyo esta primera razón, tu cuerpo se ha hecho resistente a las dietas. Hoy, especial, hoy algo especial ocurre conmigo, que estoy en mis cincuenta y tantos, a medida que pasa el tiempo, mi metabolismo va cambiando, porque ya tengo la menopausia, porque ya mi sistema hormonal es diferente, porque trabajo, yo no quemo calorías, porque trabajo todo el día aquí sentada, y las únicas calorías que quemo es cuando camino con Tony. Entonces, no importa si caminas todos los días, no importa si dices, es que yo hago ejercicio todos los días, yo lo hago, yo soy disciplinada, yo soy la mujer más juiciosa, yo hago mi disciplina, pero, vuelvo e insisto, lo amato a mi cuerpo, después suelto otra vez ese animal que tengo por dentro, y él come de todo, y vuelve y sube el peso. Y adicional, mi metabolismo está cambiando, las mujeres de cincuenta años, ya tenemos la menopausia, ya nuestro sistema hormonal no es lo mismo que el de Vanessa, que es una muchachita de quince. Ay, Vane, te puse el quince. En fin, me van escribiendo qué han aprendido hasta este momento, porque son cuatro razones por las que no he logrado mi peso ideal, pero hoy quiero saber qué aprendieron de esa primera razón. Puede ser, tenemos cuarenta y cinco días, no voy a llevar el tema así como con el desespero, voy a respirar profundo, me voy a serenar, terminé hoy, voy a acabar de darles el tema, pero escríbanme qué aprendieron hoy de esta razón. Primero hay que ir entendiendo, si yo voy al dietista, como fui aquí a este nutricionista, y me dice, ok, María Inelda, pésese, haga, siéntese, y va a perder de ocho a dieciséis libras, y va a tener una mejor salud. Yo sí, doctor, dígame, claro. Miren lo que me mandó, miren lo que me mandó, miren todo lo que me mandó. Y me dijo, me va a matar, y me dijo, y hay que tener disciplina y perseverancia, esta letra del médico, y yo, oh my God, si yo soy disciplinada y perseverante, pero me va a ir, dijo, no comer, no comer, no comer, y me puso una lista de cincuenta nos, oh my God, me va a matar, y mi cerebro está, oh my God. Entonces algo especial ocurre conmigo, que estoy en los cincuenta y tanto, a medida que pasa el tiempo, mi metabolismo va cambiando, se torna lento, y lo que antes funcionaba, ya no me funciona, y a los que están jóvenes, como Vanessa, como mi hijo, como muchos muchachos de veinte años, o niños que ya son obesos, van a tener un problema más grande todavía, y sabe qué les va a pasar, se van a volver gordos, obesos, y se van a volver, que no se pueden levantar de la cama, y eso ya es una cosa crítica, estamos a tiempo, los que todavía no entramos en ese círculo, yo estoy en el círculo de sobreteso, mal no estoy en el círculo de obesidad, pero puedo ir agrandando, porque voy ensanchando, y de eso vamos a ir hablando. Cierro, y lo que antes funcionaba, ya no funciona. Es por esta razón que me dediqué a investigar, me volví un ratón de biblioteca, mirando por todas partes, ratón de biblioteca, es por esta razón que me dediqué a investigar, como ratón de biblioteca, a comprar libros sobre nutrición, ir a donde los médicos, ir a donde el endocrinólogo, y a entender finalmente por qué yo no bajaba de peso. Peso, les estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, y estoy estudiando, estoy abriendo mi mente, porque lo que hay aquí me está diciendo que tengo tres cerebros, y ahorita me está diciendo que tengo unos neurotransmisores, pero es necesario entender este tema de los neurotransmisores para poder ir avanzando en el conocimiento. Entonces, con el mismo plan de alimentación, con el que alguna vez yo pude adelgazar, hoy ya no me funciona. Y así, vuelvo y me frustro, vuelvo y caigo en la ansiedad, y se vuelve el círculo vicioso. Hasta aquí es la primera razón, tu cuerpo se ha hecho resistente a las dietas, y por eso es que tú no bajas de peso, porque hay algo más de fondo que esto. Dime qué aprendiste hoy, y ahora sí voy a empezar a saludar, que ya María Inelda quiere dar el tema. Cuéntame, a ver, vamos a ver qué voy a leer. Cuéntame qué aprendiste hoy. Cuéntame qué aprendiste hoy. Mi mente todos los días, cuando le doy información, cuando le doy claridad, y dice, ay, tal linda María Inelda, cómo está estudiando por mí, cómo se ha esforzado. Y les cuento qué funciona, realmente funciona, darle claridad al cerebro, y hablar con él, y rescatar ese niño interior, pero todo va siendo un proceso. Listo, vamos a ver. Voy a mirar. Lupita, hola, ¿cómo estás? Mi Lupita, bella y hermosa, que me acompañas. Siempre, Anthony Rueda, Anthony Onda, hola, ¿cómo estás? Vane dice, pero usted toma eso, y luego lo deja de tomar, claro. Y se engorda a doble efecto rebote, claro. Claro, eso es lo que pasa. O sea, ningún producto es bueno ni es malo. O sea, las verduras son buenas, las proteínas son buenas, los carbohidratos son buenos, los batidos son buenos, todo es bueno. Lo que pasa es que yo, María Inelda Cardona, me los tomo por unos días, luego los dejo, y claro, vuelvo y me como la arepa con el chorizo, y mi cuerpo dice, venga, yo le quito y le retengo, porque entonces usted después me vuelve a dejar sufrir. Entonces es aprender a tener equilibrio, pero esa es la idea. Entonces dice Vanessa que, claro, engordo rebota, pero la boca. No es que los productos sean malos. Eso es algo que me parece que estamos mal. Nosotros los productos no son malos. Los que somos malos somos nosotros, con el cuerpo de nosotros, porque no entendemos y porque no sabemos cómo funciona la biología humana. Esa es la verdad. María Moreno, hola, ¿cómo estás? Perdón, Marta Moreno, hola, mi Marta Bella. Cuéntenme cuál va a ser su reto. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Cuéntenme cómo van con el reto, si continúan haciendo ese reto. Yuri, Salazar Ramírez, Enrique Martínez. Mirna, hola, ¿cómo estás, Mirna? Vanessa, sí, comer es delicioso, definitivamente nada más rico que comer. Vane dice, bailar, dormir. ¿Cómo es que es? Bailar, comer y pichar. No hay nada más rico que eso. No me digan que no. Y además vinimos a esta tierra a eso. No hay nada más delicioso. ¿25? No, ya le puse a usted 15, mi hijita. Con esa carita tan hermosa que tiene, tiene 15. Lo único es que es una niña de 25 años que tienes, yo te llevo 25 años y poderte dar mi experiencia con todo lo que he vivido, yo sé que vas a lograr ser millonaria, ser saludable y ser feliz porque lastimosamente a veces logramos una cosa pero dañamos la otra. Somos felices pero pobres, somos saludables pero pobres, somos millonarios pero amargados, somos millonarios pero gordos. O sea, no hay un balance y no hay un equilibrio. Yo te reto a ser millonaria, a ser saludable y a ser feliz. Te voy a recar. Te reto, te reto. Ese es mi reto. Te reto a ser millonaria, ser millonaria, saludable y feliz. Ese es mi reto, mi reto. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. ¿Es fácil? No, no es fácil pero lo podemos lograr, lo podemos hacer. Podemos permitirnos tener al menos una oportunidad. Les digo una cosa, es importante uno darse esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Luz Divina, cuéntame qué aprendiste. Luz Divina Vargas, el sobrepeso es una enfermedad y tu cuerpo se hace resistente a las dietas. Así que cuéntamelo todo. Jesús Rafael, cuéntame qué aprendiste. Rosa Rebeca, cuéntamelo todo. Dice, hola, llegué tarde hoy, Marta. I love you so much. Dice Lupita Martínez, que me encanta que me escribe tan lindo. Esta me es escritora hermosa. Dice, bueno, creo que he experimentado varias veces en mi vida el famoso rebote. No logro estar restringida por, no logro estar restringida por mucho tiempo. Después de un año, del ático llega un año de consentirme y es cuando me engordo nuevamente. Exactamente, Lupita. Es porque como no conocemos cómo es nuestra biología, porque no sé, no nos interesa. A veces digo yo, pero yo qué hago hablando de gordura, yo qué hago hablando de salud, yo no sé. A veces yo también me frustro y a veces digo, ¿por qué lado es que estoy yendo? Pero me he dado cuenta que nosotros los latinos siempre estamos haciendo esto. Estamos, es más, en la compañía, este es el jefe y estos son los empleados. Y hay una subdivisión. Y el de este departamento no tiene nada que ver con este ni este. Estos son así. Y resulta que nuestro cuerpo no funciona así. Nuestro cuerpo funciona de otra manera. Hay una conexión directa entre el cerebro y el estómago. Nuestro cerebro se comunica con nuestro estómago a través de la espina dorsal y a través de lo que el estómago hace, sube por todo nuestro cerebro a través de la sangre. La sangre recorre todo el cuerpo. Entonces nosotros no podemos decir que esto está dividido. No, es un todo. Y ese es el problema. Porque yo no entiendo por qué María Emelda está hablando de sobrepeso si ella no es nutrióloga. Yo no entiendo por qué María Emelda habla de millonarios si ella estaba en bancarrota. Estaba. Ya no. Entonces siempre estamos como, no, es que yo soy de este lado y yo no tengo por qué hablar de lo otro porque es del departamento. Eso yo no lo sé. Es que estamos mal. Yo sé que estamos mal. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y esa es la cosa. Me reto a bajar 10 pesos y es ¡Ah! Lupita lo dijo. Lupita lo dijo. Bra, bra, bra. Se reta a bajar 10 kilos. ¡Oh, my God, Lupita! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Eso me gusta! Le voy a poner unos corazones. Y uno como pone aquí corazones a Lupita. ¡Eso, Lupita! Te voy a poner, te voy a poner no sé cuántos corazones. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué emoción! ¡Qué rico, Lupe! Mira que no habías dicho que ibas a bajar de peso, ¿te acuerdas? Solamente habías dicho que ibas a escribir tu libro. Pero me encanta, me encantaría que las personas que van a participar colocaran la foto del antes para poder tener una prueba de que yo sí estaba en sobrepeso. Yo debajo del video estoy colocando la foto de gordura que tengo, pero de igual manera la voy a colocar aquí en este momento para que ustedes la puedan ver en el video. Porque es importante tener un testimonio. Y no hay nada más importante que mi testimonio. Este es mi testimonio. No estoy mostrándole la barrita. Nadie es mi barrita. Esta es, soy yo en agosto 24. Entonces, ¿qué más que mi propio testimonio? Yo no necesito los testimonios de los demás. Yo necesito mi testimonio porque eso me sirve. Entonces, Lupita, Vanessa, Marta, si se pueden tomar la foto y la tienen y la comparten, porque tu testimonio le va a ayudar a otra persona para que vea en ti una inspiración y para que vea en ti una esperanza. Porque lo último que se pierde es la esperanza. Estaba mirando que la esperanza es tener fe, es tener la certeza, es estar convencida de que este cuerpecito que ven aquí va a cambiar, que va a ser un cuerpo más lindo, que va a tener, que esos gorditos se le van a quitar. Voy a tener la esperanza de que esta mujer que está frente a este espejo va a empezar a amarse. Voy a tener la esperanza de que esta mujer va a cambiar, que se va a cuidar y que se va a comprometer con ella. Pero es un proceso. Entonces, es importante poner la foto porque eso me va a ayudar a visualizarme. No se compren, por favor. Si no les sirve la ropa, no compren talla más grande. Por favor, no cometan ese error que yo cometí. Miren, esta blusa la compré ancha. ¿Y por qué? ¿Qué estoy escondiendo? O sea, ¿qué esconde María Inelda para poder llenar esto de barriga o qué? Estas blusas las compré y no me había dado cuenta. Por favor, es muy importante. Listo, Lupita. Me encanta que hayas decidido de verdad. Te felicito. Sí se pueden hacer los dos retos. Yo lo voy a hacer. Voy a escribir mi libro. Y es otro libro. Pero este no lo hemos terminado de trabajar. Pero no puedo hablar ahorita de los neurotransmisores hasta que no entremos en materia. Listo. Vamos a ver, Inés dice, buenos días. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Una gran actitud. Gracias, Inés. Castillo, cuéntame, Inés, ¿cuál va a ser tu reto? A ver, escríbelo ahí. Es importante que escribamos cuál es el reto. ¿Cuál va a ser tu reto? Mi reto va a ser bajar 20 libras, va a ser cuidarme y voy a escribir o estoy escribiendo otro libro para, pero no es para sacarlo, sino simplemente ir argumentando todo eso. María Imelda Cardona dice que te reto a ser millonaria, saludable y feliz. Esa María Imelda es tremenda. Vane, Vanessa, hola, ¿cómo estás? Vanessa, cuéntame cómo te fue la operación, estás en el hospital todavía, cuéntame cómo estás. Yo sé que te va a ir muy bien. Yo sé que Vanessa va a ser esa millonaria saludable y feliz, hermosa, que es una berraca. Y berraca, para los que no saben, ser berraco es una mujer que es capaz de ser echada para adelante, que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de avanzar y esas piernas te van a dar mucho, mucho poder para avanzar. Vas a ver, las personas que deseen ya hacer un coaching personalizado conmigo, me pueden hablar por inbox y me pueden decir, María Imelda, quiero que trabajemos personalizado porque mi problema no sé cuál es. Y me has ayudado con los videos, pero necesito ayuda. Entonces, ya saben que pueden inbox, me dice María Imelda, necesito una cita contigo y hablamos. Dice Vani, saludos, María Imelda, dice, si continúo con las terapias desde la clínica, me he parado, he caminado, wow, de a poco, otro reto, seguir comiendo saludable, pero muchísimo más. Te vas a dar cuenta que vamos a cambiar de paradigmas. Eres lo que comes, no lo sabía. Eres lo que comes, no lo sabía. No lo sabía, pero bueno, de eso se trata, de cambiar paradigmas. Y qué rico, qué rico que yo pude cambiar esta cabeza, cabezadura, porque más cabezadura que yo, parezco un caballo cochero. Por donde dice que se mete, por ahí se mete. Eh, 50 años para venirme a dar cuenta que me cayó el 20, me cayó la... Ay, María Imelda, eres lo que comes, María Imelda, eres lo que comes. Estuvo bueno, la porra. Y ese, ese Lupita, ese Lupita, bravo, Vani, Vani. Me encanta esto. Dice, a eso le he sacado la vuelta toda la vida, a tomarme una foto con mi cuerpecito. Mmm, Dios, se lo dije, miren, por eso me compré esta rotita más anchita, pa' no, mírame, pa' no. Vamos a hablar de la negación de la obesidad. Ese es un tema que también tengo que tratar. La negación de la obesidad es un tema muy importante. Hoy no vamos a hablar de eso, pero es un tema que vamos a hablar en el reto, porque este reto va a estar que yo me estoy, que me como todos los libros, he comprado los libros de los libros de los libros, amén. Otro libro que tengo, otro libro que tengo, otro libro que tengo, o, mejor dicho, otro libro que tengo, yo soy una biblioteca andante. Entonces, es muy importante que vean ese valor, el valor y la negación de la obesidad. Vamos a hablar de eso en el reto para que tengan en cuenta eso. Si no te quieres tomar la foto, entonces hay un problema de negación, pero no te voy a asustar, Lupita, no tienes que sacar la foto. O sea, simplemente el hecho, solamente, Lupita, el hecho de decir que le das la vuelta toda la vida a tomarte la foto, quiere decir que hay algo que escondes dentro de ti, pero que solo por el hecho de ponerlo en público, en una red social como esta, donde todo el mundo está leyendo esto, donde nos estamos haciendo públicas, porque esto no es privado. Entonces, estás tomando el valor y tu cuerpo te lo agradece, y tu cuerpo dice, ¡ay, tan bacano que Lupita ya se liberó! Ahora va a salir en pelota en el Facebook. Bueno, tampoco, tampoco, para que no se asuste. Tampoco así, tampoco por allá, pero bueno. Ya él dijo, ¡ay, ya! Soltemos a esta muchacha, listo. Dice Blanca García, hola mi escritora. Oiga, esto está lleno aquí de escritores. Marta Moreno, escritora. Lupita Martínez, escritora. ¿Cuántas escritoras hay aquí? Blanca García, escritora. María Emelda Cardona, escritora. ¡Oh, my God! Esto está lleno de escritores. Marisol Priege Fernández, Priege. Cuéntame qué aprendiste. Alejandro Jiménez. Oiga, los hombres no hablan. ¿O será que tenemos intimidados a los hombres? Ya veo que los hombres no están hablando. ¿Por qué los hombres no están hablando? Ningún hombre me ha escrito, mira. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Será que los hombres están intimidados? Pero los hombres también se engordan. Y los hombres también tienen una barriga muy grande. Y los hombres también tienen un problema de sobrepeso. Y los hombres también sufren. Lo que pasa es que los hombres no lo expresan como nosotras que somos bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Amor, ya encontré una razón por la que yo no he logrado mi peso ideal. Y mi marido me contesta, pues, ¿por qué come como una vaca? Ok. Me frustró. Y uno con el ángel de que el marido llegue para contarle las cosas. Para que el marido hable. En pelota. Sí. Salgamos todas nosotras. No, pero, bueno. Marímeldad. Compórte, sé. Seria. Los hombres son muy serios. ¿Por qué los hombres son así? Por favor. Nosotros los necesitamos. Yo necesito a mi esposo. De verdad. De verdad que... Si los hombres supieran que... A mí me da... ¿Saben qué? Bueno, yo ya terminé el tema hoy. Yo ya estoy conversando con ustedes. Estoy permitiéndome hablar con ustedes. Ya el tema terminé hoy. Porque quiero más bien compartir. Quiero más bien que tengan conciencia. Que se den cuenta que su cuerpo se ha hecho resistente a las dietas. Que su cuerpo se ha hecho resistente al no. Que cada que voy donde un nutricionista me pone una lista de nos. Que cada que hago una dieta me restringen cosas. Y que realmente esa era una de las razones. Mañana vamos a continuar. Pero hoy quería poder compartir. Y mira, Gustavo Calderón y una persona más acaban de compartir el video. O sea, que los hombres están ahí calladitos escuchándonos a las mujeres. Y están diciendo, miran esas locas de Vanessa Lupita. Marta no ha hablado. Marta, ¿dónde andas? Marta. 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 Ya. Hablo loco. Sí. Amame. O sea, los hombres. Ay, yo quiero mucho. De verdad, yo amo tanto a mi esposo. Y a veces lo veo cuando me ve que yo sufro con la dieta. Pero, ¿saben qué he notado? Que cuando yo digo, cuando la mamá, yo soy la mamá de Santiago, de edad. Santiago tiene 22 años, edad tiene 27. Y mi esposo, son tres hombres con los que yo vivo. Y les cuento que en estos días que he hablado de sobrepeso. Ellos, de pronto, cuando mi esposo le digo, papi, ya sé la razón por la que no he logrado bajar de peso. Y me dice, ¿por qué come como una vaca? Y yo, mmm, da una rabiecita y me paro en el ojo. Y yo, mmm, y hoy me voy parando y lo dejo es que soy. Y enseguida al otro día le sirvo más comida. Y me digo, mami, me sirvió mucho. Y ya, pero entre ellos no te entiendo. Porque un día me dice que usted trabaja muy duro y que tiene que comer muchas calorías. Y al otro día le sirvo bastante. Y me dice, te le serví mucho, papi. Y no lo entiendo. Y me dice, lo que pasa, mi amor, es que, y ahí sí me presta atención. Entonces, con los hombres hay que, hay que llevarlos despacito, pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces, solamente un día le decimos una cosita y al otro día le decimos otra. Y cuando nos ven que vamos adelgazando y nos vemos más bonitas y nos vamos arreglando y nos vamos mirando y nos vamos maquillando y nos vamos colocando así bien sexys. Y entonces, actuamos más sexys. Empiezan ellos como a decir, ve, esta como está de bonita. Y esta, ¿qué estará haciendo? Le voy a prestar atención. Entonces, tenemos que saber conquistarlos. María, muchachas, muchachas, eso es en secreto. A los hombres también les gustan las mujeres lindas, que estén arregladas, bonitas, pero no. Una vieja gorda, cantaletosa, con el pelo, yo estoy despeinada, pero peinada, ¿ok? No estoy despeinada. Entonces, no les gusta, les da pereza y dicen, ah, esta loca, esta bruja. Pero si ustedes empiezan a arreglarse, empiezan a poner bonitas y se empiezan a ver más lindas y se empiezan a ver más interesantes, bajan de peso. Hasta los hijos. Mi hijo, yo les voy a mostrar las fotos. Dejen y ver a qué es, pues. Ok. Vamos. Wilmar Andrés, hincapiése unido. Los hombres están ahí mirando a ver cómo es que los vamos a conquistar. La mayoría de los hombres son más reservados. No todos, desde luego. Claro, Lupita, exacto. Pero pienso. Ay, mira, cómo estoy de juiciosa. No voy a contestar. La mayoría de los hombres son más reservados. No todos, desde luego. Pero pienso que inconscientemente las platicadoras escogemos un marido callado para establecer un equilibrio en la relación. Claro, Lupita. Claro, hablamos hasta por los codos. Oh, my God. Vale, dice, yo a mi novio, yo a mi novio le he hablado como Lora y a él no le gusta es hablar. Y a él no le gusta es hablar o dar consejos. Exactamente, Vanessa. Esa es la cosa. Bravo. Bueno, listo. Terminé por hoy. La verdad, les agradezco mucho, Diego, Wilmar Andrés, yo sé que Alejandro, yo sé que tienen ganas también de adelgazar. Yo sé que también sufren. El hombre sufre más que nosotras porque nosotras nos desahogamos hablando. Ustedes se quedan callados. Y sé que tienen también corazoncito, tienen un corazón, solo que son más parcos. Pero creo que nosotros las mujeres también tenemos una labor y es aprender a entenderlos y aprender a quererlos y aprender a cuidarlos y aprender a darles mejor comida. Porque yo soy la que cocino en mi casa, por lo tanto, si yo aprendo a cocinar bien, si yo aprendo a quererme, si yo aprendo a valorarme, si yo aprendo a amarme, si yo aprendo a tener autoestima, entonces mi entorno va a mejorar y voy a tener la familia feliz. Pero eso es un proceso que a mis 50 años apenas he comenzado. Bueno, los dejo. Muchas gracias. La verdad que le agradezco mucho a Facebook por haberme dejado hacer este video. Y a todos ustedes, mañana nos vemos a las 11 y 11. Estoy muy juiciosa con ese 11 y 11. Amo mi 11 y 11 porque me ha ayudado a tener disciplina, determinación. Y acuérdense que eso es el solo del 5%. El otro es 95%. Obramos de manera inconsciente y no es tu culpa que estés gordo. Y no es tu culpa que, y no te echen latigazos que no es tu culpa. Eso ya, estoy más tranquila. Mañana vamos a ver otra razón por la que no hemos logrado el peso ideal y es que has caído en la trampa de la nutrición tradicional. Has caído en esa trampa de la nutrición que nos dijeron que era buena pero que no era tan buena. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Mañana nos vemos. Por favor, ayúdenme a compartir. Muchas gracias a los que compartieron. Y hablo más que una lora. Mi esposo de pronto está diciendo, cállese ya, cierren. Bueno, chao. Que estén bien.